Hola a todos amigos de Frikitaku, feliz jueves y es un jueves más con la tía Nadia Chan y la tía Nadia Chan y espero que todos estén muy emocionados porque empieza septiembre y como sabemos septiembre es el mes favorito de todos los mexicanos porque se celebra una de las fiestas más importantes a lo largo de la historia de pues nosotros como mexicanos y pues sí seremos muy otakus pero somos mexicanos y pobre del que se atreva a insultar a nuestro país así que bueno precisamente al ser mes patrio hablaremos sobre los animes en donde México se hace presente y pues son animes poco conocidos pero pues para eso estoy yo para que los conozcas mejor y pues empecemos el primer anime del que hablaremos es Onyx Equinox que solamente está disponible en Crunchyroll porque pues es original de Crunchyroll pero pues no importa, puedes verlo de todas formas y este anime nos platica de cómo era México mientras cuando existían más bien las culturas maya, azteca, zapotecas, totonacas y todo eso pero especialmente se centra en la maya y la azteca nos cuenta la historia de un joven que quiere quitarse la vida al tiempo de él presenciar, perdón se me lengua la traba la muerte o el ritual de sacrificio de su hermana y él se siente demasiado triste pero los dioses dicen que todavía no es tiempo de que él llegue al mitlán así que su vida debe continuar y es de lo que nos habla este anime así que ya sabes puedes ir a verlo en Crunchyroll y te dejaré aquí su pequeña intro y ojalá la disfrutes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces imagínate aprender historia de México, o sea de tu país, en el anime Para que tus papás no digan que nada más pierdes el tiempo Y bueno, eso fue todo por hoy ¡Viva México! Y hasta el próximo jueves ¡Adiós!